Hey guys, this is Aero4Ever Este día nos encontramos atrás del aeropuerto Vamos rumbo a la playa Las Hojas Vamos con Edgar, vamos con mi mamá Vamos pasando el aeropuerto, pero por la parte de atrás Ya le levantaron muro Se veía la pista bien Si, antes se veía bien la pista No, porque ahí viene un amigo ¿A dónde? Dije que salió un aeropuerto Vamos rumbo a la playa Las Hojas Nunca he venido en el aeropuerto Muy bonito Si Está uno que se llama Las Hojas Resort Cinco estrellas Bueno, hemos llegado a un resort Estamos en la playa Miren que bonito Miren que bonito Sale su vuelo a las 6 de la tarde Pero hemos venido a ver si agarramos un poquito de sol A disfrutar de las playas bellas del Salvador Miren que bonito estos Glorietas Glorietas le llamo yo O kioscos Cuando le suelen llamar ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? No, no va a cobrar el date Ok Y aquí vamos a platicar Y aquí vamos a platicar con el representante del lugar Los búngalos Los búngalos que están ahí arriba ¿Qué precio tienen? 40 dólares Los búngalos para dos personas Ajá Y en la parte de abajo tenemos familiares Búngalos 60 y 80 dólares En familiares con 4 camas 24 horas 24 horas ¿Y qué clase de comida sirven ustedes aquí? Totalmente Frutos del mar Como un pescado frito Pescado relleno Lonja empatizada Lonja de ajillo Todo lo que es fruto del mar Pollo, pescado también ¿En qué clase de vida preparan por aquí? Veo que tienen Bueno, tenemos Bueno Puede ser un islam Puede ser un mojito cubano Puede ser un taigiri Puede ser también tragos Una margarita Provinciales Como ramen coke Podría ser también Podría ser ¿Y cuál es su nombre? Caipirinha Gerardo Gracias por atendernos Primera vez que yo me acerco por este lugar Y la verdad que me parece Está bonito, está limpio La piscina Está bien transparente Está también Gracias a vos por venir No, ansiado Dale Gracias, 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 gracias Bueno y así comienza la preparación En el día Entramos a la piscina Miren que bello Por aquí Edgar, ¿Qué te parece este lugar? ¿Qué te parece? ¿Está bonito? Mira los bungalows Que están allá arriba Mira los bungalows Mira los bungalows Bungalows se llaman esos Bungalows Si Yo le llamo kioscos, glorietas Pero Son bungalows Que bonito este lugar Hemos venido por un par de horas no más Porque como les mencioné anteriormente Mi hermano vuela para New York De regreso después de una semana no más La vida tradicional de los Estados Unidos Venir por 15 días Venir por 15 días Porque el trabajo no los deja Ajá Disfrutar las playas de El Salvador ¿Qué te parece esta playa? ¿Está bien? ¿Está bonita? Pero mira todo ese montón de... Pero eso es mal, lo saca No hay problema No hay basura No hay basura No hay basura Yo la veo limpia Bonita Vamos a la arena Vamos a la arena Cuidado con esa grada Tienen que bonito Tienen sus respectivos columpios Tienen sus glorietas aquí afuera Sus paraguas Para sentarse A solearse Lo típico que nos gusta Tienen sus columpios aquí también Vean las playas de El Salvador Incomparables Y estas playas Para nosotros Es privada ahora ¿Sabías? Yo les llamé para que nos reservaran aquí Solo nosotros En este lugar Bueno, a disfrutar de la piscina pues ¿Ah? Felicio ¿En serio? Sí Hay que aprender y perder el miedo Sí Gracias, gracias Espera Están las luces ahí Como unos niños Estamos acá Porque ya no hay los dos Te pongo Te pongo libre Si Te pongo a la vista 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 Al mal no te voy a arreglar A ver si hasta donde está Está No me voy a ir No, me está saliendo Está llenando Gracias por ver el video ¿Tú no vas a tomar la bolsa? ¿Tú no vas a tomar la bolsa? Ya le voy a tomar la bolsa Vale, está bien ¿Dónde tome la bolsa? Que onda, ¿qué onda? Un cubo, un puente ahí te hace A mí me da algo, ¿no? ¿Ya las dices de la fuente? Este callejón Reglas de la piscina Usar la ducha Ingresar Niños bajo supervisión Siempre Niñas bajo supervisión siempre No alimentos ni bebidas No juegos bruscos No se permiten bebidas alcohólicas No se permiten fumar ni bolos ¿Va? Fumar ni bolos Uy Digo que bella esta playa Esta piscina Bueno Sí disfrutando con el brother Antes que vaya para los United Antes que ir a agotar el frío Disfruta estos momentos Porque 23 grados ¿Cómo estamos por allá? 23 23 ¿Y aquí cómo estaremos? 85 por lo menos Tipo 86 87 ¿Verdad? Aquí disfrutando Por allá tenemos a mi mamá Que nos está tomando un par de fotos Vean que bonito esto Siendo Bueno Para mí Esa sí, pero El otro no ¿No? ¿Esto o no? ¿Cómo no? Pero el otro No, no, no lo puedo meter No Ok Tiene que ser Tiene que ser Pero bueno, andamos estrelando una GoPro La GoPro 10 Que me trajo mi hermano a los United Me gusta decir United Porque Colito siempre dice Que los apatos que le mandó su mamá Son de los United Ajá, entonces ahora me gusta decir Las palabras Que bonito, que bello los bungalows ahí arriba La paja Tienen el restaurante, las mesas Todo por el estilo Bueno, yo se los recomiendo 80 a la noche Ajá 80 a la noche familiar para 4 camas, 6 personas Y 40 horas para una pareja Ajá, tiene sus respectivos Columpios Ajá Tiene todos los rótulos para el tamarindo Para la palma, para San Andrés Malibú La herradura El corral de Mula Cancún Las Tulas Ajá Bonito, bonito Encantado estamos Primera vez que vengo a esta He venido a la playa a las hojas Pero no a este Exclusivo lugar Y así es como disfruta Mi hermano en las vacaciones En El Salvador A dos horas para partir Para Nueva York Para todos los que viven en el extranjero En Estados Unidos España, Italia Australia Vengan a disfrutar su tiempo En El Salvador Bellas playas ¿Cómo lo has pasado acá? Super chévere ¿Ah? Super chévere Como dice Ray Ruiz Fenomenal No me quejo ¿Ah? A un par de horas para irte al frío Sí ¿Ah? Sí Va a ir quemadito, bronceado 22 grados estaba anoche ¿22? No me Sentí ¿Cómo es Fahrenheit? No Celsius Fahrenheit Como decimos en El Salvador Aquí otro pisto Sí Otro estilo de vida Otro chévere Miren que bonito Vamos a ir a mostrarle ahí arriba Cómo está El restaurante Acogedor Miren estas escaleras De madera Llegamos arriba Hay una Bonita mecedora Para relajarse Las hamacas Mesas Y desde aquí pueden apreciar El bello paisaje De las playas De El Salvador Miren ya tenemos a mi brother Edgar mi hermano Los bungalows Los columpios Las palmeras Los kioscos Para estar sentado Afuera Para estar relajado Echándose un coctel Una gaseosa Una soda Visiten El Salvador Playa Las hojas Belleza El lugar Seguimos en la playa Estamos en la piscina Y ahora vamos a disfrutar De este precioso Mar Que tenemos Aquí en las hojas Que bonito Viene Edgar Grabando Con su GoPro Eleven Bonita Esa tiene micrófono Adaptable Y tiene flash Pero eso es adicional Que se lo ha puesto A ver Vamos aquí Vamos que sea A mojarnos Los pies Esta playa Como está llenando Un poquito Hoyo Cuando vacías La playa Se va retirada De aquí Son los trucos De las playas De El Salvador Pero no todas Las playas Son así Entonces ahorita Pues lo miren Viene la ola Vamos a mojar Lo que sea Un poquito Como pueden apreciar Miren Se hace como Un tipo remolino Es por el tipo De playa Todas las playas Como desde San Diego Para este lado Son más o menos De ese estilo Hasta llegar Hasta la costa Del sol Es diferente Pero que belleza Miren los pocos Del resort Donde estamos Y siempre con ustedes Ever Forever Ever Forever Denle like Toque la campanita Comparta con sus amigos Y familiares Y déjenos sus comentarios Son muy importantes Para nosotros Dándoles este video Desde playa Las hojas No Que le den más Para poder venir Más seguido A la comida ¿Qué dijiste Edgar? Gracias a Dios Por estos alimentos También Por la compañía Por el momento Que se repita Esto no es de todos los días Pero Bueno Hoy te despedís Aguantar frío Pero mira el banquete Que te vas a dar Gracias a Dios Que vamos a alimentarnos bien Estos limones No son como los tuyos Mira Vámonos Más grandes Son los de la casa Buen provecho Edgar Gracias Se ve mejor Esta comida Miren que belleza Nos va a pasar Este avioncito Venimos de playa Las hojas Y el avión Que fenomenal Uh la la Chulada Aquí les dejamos Unas bellas fotos Del lugar Que visitamos Este día Las hojas Eco Vías Bonito lugar Placentero Limpio Linda playa La pasamos Con mi hermano Y mi madre Y en estos momentos Ya mi hermano Parte para Estados Unidos Regresa al frío Pero le ha pasado Fenomenal Le hemos pasado Excelente Entre familias Disfruten las fotos Que les dejo Allí Y hasta De esta manera Hemos llegado Al aeropuerto Internacional El Salvador Pasamos un pleno tiempo En la piscina En playa Las hojas Y de esta manera Me estoy despidiendo Con este otro video Bueno Bueno Tenga buen viaje Gracias Cuidate Suscríbase a mi canal Everforever Denle like Compartan Toquen la campanita Y denle sus comentarios Te pedimos Desde el aeropuerto Internacional Continúa Otro Y denle su Un 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 Un